Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a indagar un poco en el lado oscuro de TikTok. Y el día de hoy les traigo otra cuenta que trae unos videos medios extraños, pero ojo aquí. Yo esta vez estoy un casi 85% segura de darle mi voto de confianza esta vez. Las demás historias, los demás perfiles en TikTok son como más historias ARG. Y esto no me suena a una historia ARG. Así que bueno, vamos adelante con este perfil. Recuerden que he hablado ya de varios, hablé de Alía, hablé de LexDelight y hablé de otros perfiles de TikTok. Que si ustedes no han visto esos videos, durante este video vaya corriendo, te van a estar apareciendo en pestañas. Y al final, ahí les voy a dejar dos recomendaciones, por si no han visto esos videos, pues que vayan corriendo a verlos, porque están buenísimos. Y pues bueno, les voy a dejar por aquí mis redes sociales, si me quieren seguir por Instagram, ahí estoy activísima y les cuento otras cosas. Y también por Facebook, les voy a dejar mi página aquí abajo. Todos los días publico cosas en mis redes, así que ahí los espero con muchísimo gusto. Y recuerda que si te gusta este tipo de videos, a esto me dedico, de esto se trata mi canal. Así que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Y ahora sí, vamos adelante con el video. Ok, antes de pasar a ver el perfil de TikTok de esta chica, vamos... Bueno, más bien les voy a dar una introducción a lo que es todo su caso. Ok, así que este perfil es llamado Bad Mood Rule, ¿ok? Así tal cual, aquí se los voy a estar poniendo en pantalla, Bad Mood Rule. Y ella básicamente, pues, sus videos de TikTok, tiene muchísimos, muchísimos videos de TikTok. Y ella dedica su cuenta enteramente a enseñarnos sus muñecas poseídas. Pero estas muñecas parece que tienen un alma y que ella sabe... No, más bien no es como, ella sabe perfectamente de dónde vienen esas muñecas, quiénes eran en vida, cómo murieron y qué personalidad tienen. Y cada que algo pasa en su casa, ella sabe perfectamente qué muñeca hizo qué. Es decir, que si esto sale volando por allá, ella sabe, ah, fue tal muñeca porque no le gustó que hice no sé qué, porque ella es así. Y pues me aventó esto como para, a ver, ¿sí me entienden? O sea, cada cosa que pasa en su casa, algo tiene que ver con sus muñecas. Actualmente creo que tiene entre 9 y 10 muñecas. No tengo idea cómo es que llega con ellas. O sea, dice que parece que las muñecas quieren vivir con ella porque pues van apareciendo en su vida. O sea, de que de repente va a una venta de garaje si le quieren llamar y llega y ahí está una muñeca. Y ella sabe, o sea, se comunica. De hecho, hubo una muñeca que ella sabía que se llamaba de tal nombre y que había muerto tal, no sé qué. Todo eso se lo dijo la muñeca. Y un tiempo después encontró el acta de nacimiento del alma que está en la muñeca. ¿Ok? O sea, está todo muy, muy, muy creepy. Pero ¿qué les parece si vamos a ver uno que otro video? Para que ella pues les introduzca a ustedes ahora sí que cómo son sus muñecas, cómo se llaman y qué hacen. Y después seguimos comentando pues aquí. Hey guys, so this is Gina. I've been getting a lot of requests to talk about her. Gina died in 2001 at age 34. She's from New York. She was an unsuccessful author while she was alive. And because of that, she can be very judgmental towards other people just because she kind of feels bad about herself when she was alive. And she'll say nasty things to you sometimes. She doesn't mean it in a bad way. She thinks she's just being honest. She is the one that loves country music. And whether you listen to Kenny Chesney or not, she will keep adding him to your playlist over and over and over again. Gina hates the Ouija board. She will not use it to communicate because she thinks it's evil. She likes to turn the TV on and off. She'll do it three times in a row. And that's Gina. She's the one that lives with my aunt now. I like Gina. I think she's entertaining. So most of you guys know my haunted doll, Taylor Ann. Taylor Ann is really good at dream weaving, which means that they can go on your dream and they can kind of control them to tell you things. Anyways, she keeps giving me dreams about me getting her a gray kitten. And I know she loves animals, but I don't know what we're going to do with a gray kitten. So I'm not really sure what to do. I think I'm going to get her a stuffed animal or something. We will see. So say hi to Taylor Ann. She's very sweet. I didn't find any gray kittens, but I found a few different cat toys that I think Taylor Ann might like until I can find her one. So I'll see if she likes any of these. We'll have her light this up to which one she wants. So. And, well, as you can see, she feels like she's passionate about the issue of her. She says that for her it is important that all of her girls, or all of her girls, 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 all of her girls. Because if she's not going to have to find another house to the girl that doesn't carry well. She says that until this point only she had to have to accommodate a two of her girls in other houses because they couldn't be able to carry well with the other. O sea, to speak like if it were a little girl, it makes me feel like I don't know what in the head because it makes me feel like a lot of my heart. But, well, one of her girls, she says that all of her girls have a spirit and all of her girls have a positive spirit. Okay? O sea, no, no son malos. Y que sí se ha topado con muñecas que tienen espíritus negativos, pero que sean negativos no significa que sean malos. Okay? O sea, no, no hacen cosas malas, sino que simplemente son espíritus negativos y ella no puede tener ese espíritu con puros positivos. O sea, no se llevarían bien. Y es ahí cuando empieza como a acomodarlas con personas que pues ella sepa que sí las van a cuidar. Ahora sí que ella dice que cada espíritu tiene sus necesidades y le gustan ciertas cosas. Por ejemplo, de una muñeca dice que le gusta ver a los pájaros y ella la acomoda para que esté viendo los pájaros todo el día. Y como ustedes vieron, pues ella dice que sus muñecas dependiendo apagan o prenden la televisión, cambian de canción en Spotify, ponen esto, lanzan cosas. O sea, les digo, no sé qué me causa sentimientos encontrados. Porque ella se nota súper, súper tranquila hablando de sus muñecas. Les digo, muy apasionada. O sea, le encantan sus muñecas, pero es que a mí no me gustan las muñecas. O sea, por eso yo creo que no me siento como, wow, súper padre hablar de... O sea, que ella esté hablando de eso así como... ¿Sí me entienden? Más o menos. Espero que sí. Ahora, del caso de las dos muñecas que tuvo que reacomodar en casa de su tía. Una de ellas dice que pues no era mala, sino que era muy negativa. Y ella pues sí no la podía tener en paz con las demás porque atacaba a una más que nada. Entonces pues no la podía tener. Y que cada que alguien entra a su casa, alguien nuevo, alguna visita, pues tal cual como si fueran niños, ella va y les presenta a las muñecas la persona nueva que entró a casa. Dice que una vez un amigo suyo que no cree precisamente... O sea, no es que no crea en fantasmas, pero no le gustan las muñecas. Entonces que entró a su casa y que esta chava, esta mujer, pues le dijo, oye, te voy a presentar a las niñas, ¿no? Pues a las muñecas. Entonces que él así como, ah, ok. Entonces que se la sigue presentando y ella dice pues que su amigo hizo cara así como... Pues sí, mala cara. Y que inmediatamente un esqueleto grande que tenía... O sea, se le lanzó a él y él se fue. O sea, lo asustó y se fue. Y pues sí, y dice ella, pues es que si tú entras a una casa, pues obviamente te van a presentar a las personas que estén en la casa y no puedes hacer caras malas porque pues... O sea, estás en su casa, estás con su familia, con sus cosas. También tiene dos perros, esos dos perros se llevan súper súper bien con las muñecas. De hecho hay algunos videos que aquí les voy a poner donde el perro les está lamiendo las manos a las muñecas. O sea, como si de verdad sí fuera una persona. ¿Taylorian, can you show us any orbs? Ope, there's one. I don't know if it's... Ope, there's another one. There's my dog, Lauren, on the floor. There's my other dog, she's coming because Taylor probably called her. There's my dog, I don't know. Por eso es que yo les digo que esta vez sí le doy un 85% del beneficio de la duda de que sí sea cierto. O sea, mi voto de confianza ahora sí que está más para sí que para no. No sé ustedes qué opinan sobre este caso. Díganme en los comentarios si ustedes creen que sí sea cierto, que no sea cierto. Y pues ustedes pueden ir a seguir la cuenta y ver sus videos. Sí, todo está en inglés. Yo aquí les puse subtítulos. Ella obviamente pues habla inglés. Pero pueden ir a ver. Y de hecho, algunas muñecas que tiene la tía, las que son como malas. O sea, las vamos a catalogar como buenas las que tiene ella y malas las que ha tenido que reacomodar. Crean cosas. En su casa crean orbes. Mueven cosas. O sea, no es solamente de que la muñeca yo pienso que está poseída. No, o sea, sí pasan muchas cosas alrededor de ellas. Pero ella y su tía ya lo toman como si estuviera una persona más en la casa. De que, ay, fulanito siempre deja todo tirado. Pues no pasa nada. Acá, uy, pues a la muñeca tal no le gusta la televisión y siempre la apaga o la prende conforme vaya la vida. Así que, ¿cómo vieron este caso? Espero que les haya gustado este video. Si quieren parte 2, regálenme un like para yo saber que sí. O si quieren segunda parte de algún otro caso que haya hecho de TikTok, también díganme en los comentarios. Yo los estoy leyendo, les estoy contestando. Estoy activa también en los comentarios. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Y aquí por los lados van a estar apareciendo otros dos casos de TikTok. Que si no los han visto, yo pienso que les puede gustar. Les mando muchos besos y nos estamos viendo en el siguiente video. Besitos. Bye. Ay, feliz 2020.